...hola, buenas noches... ...los vecinos de La Verdeyada queremos demostrarles... ...cómo vivimos este día, este día tan especial... ...la noche de los árboles... ...y que lo disfruten... ...pues esta noche hemos puesto estas tarjetitas... ...para que la gente escriba... ...lo que le parece la noche de los árboles en La Verdeyada... ...ya que es una traición que se lleva muchos años haciendo... ...y pues para que la gente escriba... ...lo que le parece... ...es la mejor de todos los barrios... ...porque es el único barrio que hay... ...digo a la mujer... ...a la mujer que está pasando un mal momento... ...con el cáncer de mama... ...todas son importantes... ...pero este año se la dediqué pues a ella... ...cáncer de mama de mujer. Tradición muy bonita... ...y que siga y que continúe unos años más. Y me encanta... ...la verdad que no pensé que... ...que fuese... ...tan original esto. Esta es mi primera vez... ...la verdad que fantástico... ...un añito más... ...y a ver si para el próximo estamos para hacer otro. Bueno pues la verdad que llevamos todo el día... ...con los niños... ...y mi sobrina que no vino... ...pero bueno... ...estuvo muy bien... ...muy entretenida el día. Son brochas que imitan a Papá Noel... ...pintadas... ...y con la cara. No. No. ... Bueno, pues la noche de los árboles realmente como concurso Nació en la Navidad del 93, 1993, cuando un grupo de vecinos que ya con anterioridad Colocaba las ramas por delante de sus casas y las adornaba en Navidad Decidieron comenzar a iluminarla Fue realmente la Asociación Júvena y la Júvena que promocionó organizar un concurso Para que la gente, incentivar que la gente iluminara la rama Porque en aquella época el ayuntamiento no nos ponía luces en las calles del barrio Y al final era una manera de reivindicar que en los barrios también se hacía la Navidad Desde ese momento, en la Navidad del 93, se comenzó a organizar el concurso como tal En aquella ocasión fueron como unos 10 árboles aproximadamente los que se iluminaron Hasta la actualidad que estamos hablando de en torno a unos Normalmente entre 30 a 40 árboles todos los años De vecinos que participan en esta tradición Totalmente consolidada Y que realmente la verdellada no es Navidad hasta el día 23 Que es cuando realmente la gente sale a la calle, brinda Y con esa segunda familia que todos tenemos, que son los vecinos Hacemos la noche de los árboles Que al fin y al cabo es eso, amistad, familiaridad Y disfrutar del barrio Y solo hay que ver lo que ha sucedido hoy durante todo el día La gente saliendo a la calle, en familia Organizando la decoración de sus propios árboles Vecinos que también colaboran unos con otros para elaborar estos árboles Y al final algunos de ellos se han convertido en auténticas obras de arte Solo tienes que ver la elaboración de los mismos Que hay gente que está desde verano haciendo los adornos que le van a colocar el árbol En sí, una tradición que vale la pena apoyar Que vale la pena impulsar Y estar todos los años aquí como estamos, siempre, María Pues un par de meses A ratitos, todas las tardes, cuando uno llega de trabajar Y dos meses más o menos La tradición, la tradición de todo el barrio Eso va en la sangre Eso va en la sangre Me parece muy bonito porque no se hace en ningún barrio Para que el barrio esté iluminado Y después de 25 años nos sentimos como primer día Y que sigamos por muchos años Y feliz Navidad a todos los barrios ¡Gracias! 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 Pues aquí finaliza la noche de los árboles Queremos invitarles para los próximos años Que vengan a compartir con nosotros nuestra tradición Y nada, les esperamos Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!